Yo soy Shakita Salgo para disco y con amigos me voy a bailar Hoy ya sale fuerte que la noche vamos a explotar Hoy desde la noche no me puedo en casa quedar Me junto con amigas y salimos esta noche a matar Y de repente llegué y lo que menos pensé Era volverme loco por esa mujer No lo puedo negar y me pegaste tan mal Baby quiero que sepas no me vas a enamorar Yo quiero una noche con vos hasta que amanezca La luna y las estrellas solteras y de fiesta Quiero una noche con vos hasta que amanezca La luna y las estrellas solteras y de fiesta Yo soy Shakita Salgo para disco y con amigos me voy a bailar Hoy ya sale fuerte que la noche vamos a explotar Hoy ya sale fuerte que la noche no me puedo en casa quedar Me junto con amigas y salimos esta noche a matar Y de repente llegué y lo que menos pensé Era volverme loco por esa mujer No lo puedo negar y me pegaste tan mal Baby quiero que sepas no me vas a enamorar Yo quiero una noche con vos hasta que amanezca La luna y las estrellas soltera y de fiesta Yo quiero una noche con amanezca Yo quiero una noche con vos hasta que amanezca La luna y las estrellas solteras y de fiesta Yo quiero una noche con vos hasta que amanezca Yo quiero una noche con vos hasta que amanezca Yo quiero una noche con vos hasta que amanezca Yo quiero una noche con vos hasta que amanezca Yo quiero una noche con vos hasta que amanezca Yo quiero una noche con vos hasta que amanezca Yo quiero una noche con vos hasta que amanezca Yo quiero una noche con vos hasta que amanezca Hasta el sol nacer Quiero una noche con vos Sonsiña y vida fiesta Quiero una noche con vos Hasta el sol nacer Quiero una noche con vos Sonsiña y vida fiesta